Es un año muy especial porque estamos concretando un sueño de 13 años. Fijate que arrancamos en el 2001 con la idea de que esto lo íbamos a hacer realidad. Y hoy lo estamos inaugurando. Estamos enloquecidos. Es algo espectacular para nosotros, para la zona, para el departamento de Maldonado. Y creemos que tenemos cosas por arreglar, digamos, porque vamos a quedar debiendo dinero, en fin. Pero soñamos y soñamos mucho de que esto lo íbamos a terminar. Lo terminamos y sabemos que lo vamos a pagar. De alguna forma lo vamos a pagar. Nosotros ahora ya estamos funcionando en lo que es el semi-internado. Es decir, los muchachos están concurriendo de lunes a viernes, de 9 a 15 horas, recibiendo todo lo que es una educación integral, maestros, profesores, atención laboral. Así como el servicio de alimentación, psicológico y médico. Pero ya, por suerte, nos fue entregada la parte que nosotros veníamos peleando mucho, que es la parte de internado. Porque muchos de nuestros alumnos, que ya son adultos, ya no tienen a sus familiares directos. Entonces necesitábamos un lugar donde ellos puedan vivir y ser atendidos como corresponde a una persona discapacitada y adulta, ¿verdad? Este hogar tiene un contenido muy especial para nosotros y para los muchachos. Para nosotros, porque es nuestra meta que tenemos ahora, es terminar, pagar sobre todo. Lo que queremos es terminar de pagar, eso es lo que nos quita el sueño. Y bueno, para los muchachos el contenido es especial, porque ellos van a tener todo, si Dios quiere, vamos a tener buenos dormitorios, buena enseñanza, porque nosotros también, esa es una parte que cubrimos mucho. Por eso es que hacemos, la gente dirá que tantos beneficios hacen, vivimos pidiendo, porque además con eso es con lo que nosotros mantenemos a los profesores especiales, al maestro, a la directora, a la secretaria, todo eso porque ellos son todos pagos. Aunque tenemos algunos también que son voluntarios. Así que estamos en esta larga, larga pero divina lucha.